Muy buenas gente, soy Dakalo, bienvenidos a un nuevo vídeo Harry Potter Magic Awakened, ya está aquí Hemos hecho un directo antes de dos horas y pico, como habéis visto Y aquí lo tenemos, ahora va un poco raro porque está en el de player Ya están los servidores disponibles Europa, que nos sale en verde, ese que tenemos nosotros Y el clan y todos los del canal y tal, estamos entrando en Puffstein Que está en Berlín, si no me equivoco, sí, Berlín con 41 de pin Vale, han abierto ya varios servidores en todo el mundo América del Sur, también tenéis el Okami Este ya se me va a 217 pin América del Norte, tiene dos Oceanía, que el juego ya estaba allí disponible en algunos Este 30 FPS, bueno, no, no, se me ha ido 200 y pico En África también hay otro Y aquí abajo pone la Antártida, pero no... No está disponible Vamos a entrar al juego Como habéis visto algunos en el directo Está muy divertido, estamos ahora con el tutorial haciéndolo en directo Para ir desbloqueando cositas Aquí estoy, aquí estoy yo Bueno, ahora se me ha quedado esto un poco bugueado Tenemos el mapa Club de duelo, club social Vamos a ir directamente... Bueno, es que no quiero tocar mucho Porque aquí me dice... Habla con la directora del gran comedor Entonces, bueno, vamos a ir al club social Y a ver qué Porque no quiero avanzar nada sin... Aquí se reúnen los estudiantes Para los que les gusta bailar Esta es la parte del baile Bueno, bueno, voy a entrar y lo vemos Que todavía no he entrado Antes creo que lo ponía no sé qué del baile Ahora se llama club social Y aquí tenemos la cinemática Que de cuando jugué yo ha cambiado Está muy divertido Me está echando unas risas Todavía no me han dado las recompensas del pre-registro Imagino que hasta que no acabe el tutorial Pues no... No me lo darán Y aquí estamos en la zona de baile Un poquito cambiada De cuando publicábamos los vídeos antes Vemos ahí gente bailando Vale, qué más Os quería enseñar Ya está disponible en principio en todo el mundo Se han ido desbloqueando poco a poco en países En España ha habido un retraso En vez de las 11 ha sido a las 11 y 20 También es verdad que antes a mí en el móvil Me salía para cuando clicabas Darle directamente a la sala Esta vez no Club de duelo Habitaciones Cielos del castillo Que es donde estamos ahora Torre principal Biblioteca Pues por ejemplo si le doy a biblioteca Le doy a ir Función bloqueada No sé si es porque todavía no he acabado el tutorial Que imagino que es eso También he probado un poquito Lo que es el Callejón Diagón Y si me voy por ejemplo A la tienda de escobas Todavía no me sale disponible Para poder comprar las escobas Vale Así que va siendo hora de elegir una nueva Como veis Está traducido Al español Y aquí están las escobas Próximamente No sé si es porque es eso O no he acabado el tutorial O todavía no lo han metido ¿Vale? Eso por un lado Luego tenemos la tienda Como siempre con sus cositas Sus ofertas de gemas Vale Estas llaves que tengo todavía que averiguar Para qué son Porque aquí registro de tiradas No sé cómo se tiran Tengo varias llaves Pero no lo tengo Esto lo tengo pendiente Para luego hacer en directo también La tormenta eléctrica Es la que me he cogido De carta legendaria gratuita inicial Vale Que podemos hacer el redroll Esto te lo dan un objeto gratis Cada 24 horas En este caso quedan 12 Bueno, 14, perdón Y esta parte de aquí Vale Pase de batalla nivel 1 Lo hemos visto también en directo Pero os lo enseño por aquí Esta es la skin que viene en esta temporada Y el gorro que es el exclusivo premium ¿Vale? A mí el gorro personalmente no me gusta La skin La skin sí, ¿vale? La skin está chula No mata porque tampoco es muy mágica Es muy veraniega y tal Pero no es muy mágica Y no es... Creo que es el de la temporada 18 O sea, no desbloquear el paquete deluxe Como siempre, bla, bla, bla Que os enseño aquí el precio 11 euros la normal 23 el premium, ¿vale? El premium simplemente que te da... Si no recuerdo mal Te da más cosas Porque aquí nivel 1 Nivel 40 Pero tienes que subir poco a poco Y aquí sí que te regala 10 niveles Te regala más cositas, ¿vale? No hay... A mí no me ha parecido gran cosa Excepto por las gemas Las llaves Y tal No me ha parecido gran cosa Las gafas estas Están muy chulas Esto sí que también lo he comentado en el directo Que están muy chulas Un poco de decoración O sea, tampoco penséis Que este pase ha sido La panacea O sea, no... A mí personalmente No... Luego, Londres No disponible ahora Pronto llegará Homesmate Lo mismo No disponible Pronto llegará Entonces tenemos Hogwarts Y el Callejón Diagón ¿Vale? Me hace ir al... Al gran comedor ¿Vale? Para continuar con la misión Pero en principio lo quería hacer con... En directo, ¿vale? Que lo haré luego por la tarde ¿Vale? Pero... Bueno, va Lo voy a hacer ahora Yo tengo aquí la misión Que me lleve directo Lo... Lo hago exclusivo para el... Para el vídeo de YouTube Y así tenéis un poquito de contenido exclusivo Para los que no habéis podido estar en el directo Que igualmente lo tenéis subido en el canal En el apartado de... De directos Lo tenéis aquí en el apartado de... En directo Tenéis aquí el... Empezamos la aventura Harry Potter La magia en Erge ¿Vale? Que hemos estado ahí comentando Debatiendo un poquito cosas Problemas de iOS Problemas de Android ¿Vale? Recordar que no lo he dicho hoy Se me ha olvidado con la emoción Suscribiros Dejar un like Comentar Que todo lo que interactúeis Con el... Con el vídeo Pues ayuda muchísimo Para el algoritmo de YouTube Ya lo sabéis Que siempre os lo digo Y aparte Tenemos el canal de Discord Aquí con las... Con las ideas de jugador Para unirnos al clan ¿Veis? Aquí tengo mi idea A ver si puedo personalizar un poquito Con las... Con las cuatro casas El chat general En el cual hablamos un poquito de todo Y también se ayuda muchísimo Clan Para cada casa Slytherin Griffin Dos Ribbon Clop Y Hufflepuff Que ya ahí la gente se va apuntando Y nada Tenéis el enlace Por aquí en información Tenéis el enlace del Discord Si no funciona Lo... Lo modificaré Y lo cambiaré ¿Vale? El Discord es... Comunidad Acá También lo podéis buscar Por el nombre ¿Vale? Entonces dentro del juego Vamos a hacer la misión Voy a subirle Un poquito de volumen Al juego Y vamos a hablar Con la profesora McGonagall Bien hecho Dacalo Hasta luego lo estás haciendo Excelente Debo confesar Que he superado Mis expectativas El audio está en inglés Pero sí que está subtitulado En español ¿Vale? Hay varios idiomas Español Español latino Portugués Italiano Creo que también hayan puesto Turco ¿Vale? Y jugarlo en emulador Me da una ventaja A la hora de poder grabar vídeos Y emitir directos Pero la jugabilidad Del baile Y de movimiento de escoba Por el... Por fuera Es bastante complejo Es lo único malo ¿Vale? Mis primeros días en Hogwarts Juegos increíbles Eso llevo aquí unos días Y ya he conseguido muchas cosas Misión recibida Guía del primer año ¿Vale? Pues solo me faltaba hacer Esto Perfecto Todo aquí para ver las misiones De la historia disponible Aquí se mostrarán Los detalles de la misión Todo aquí para ver Las misiones diarias Le voy a dar Todo aquí para ver La descripción del sistema Para... Para obtener detalles Vale aquí Te explicaré un poquito Trama Misiones diarias Misiones de temporada Esto lo vamos... Lo vamos a ver ahora ¿Cómo voy a tus imágenes en el juego? No vas a preguntarme Si lo necesitas ¿Vale? Modo historia Otra llave doradita Que me llevo ¿Vale? Llave dorada Perfecto Y estas son las misiones Del tutorial Todo lo que hemos hecho En directo La túnica La primera varita La lechuza La ceremonia Que ha sido Slytherin La primera clase Donde me han dado incendio 14 hechizos Creo que mi favorita Es incendio ¿Vale? 18 lujas del castillo Y ganar dos duelos Que es todo... Toda esta parte Es del... Del tutorial ¿Vale? Aquí también Pim pam Esta parte también La he hecho Esta página está completa Y me falta esto Que es Habla con Robby ¿Vale? Con Robin Perdón Las varias misiones Que hemos hecho Y no sé si más para adelante Misiones del tutorial Si Hasta aquí Tiene pinta De que es el tutorial Del año 1 ¿Vale? Luego misiones diarias Pues no... No me sale nada Progreso 0 de 28 Todavía no lo han añadido Si le doy a ir Tengo llaves sin usar Habla con Robin Ni misiones diarias Habla con la directora McGonagall Ya lo he hecho Pero bueno Vuelvo a hablar con ella ¿Vale? Al principio Ahora puedes Resultar un taurumador ¿Vale? Ahora es cuando me ha desbloqueado Las misiones diarias ¿Vale? Prácticas de duela Participa en dos duelos Del club Pasos del vals Invita a un acompañante Al club social Aspecto nuevo Usa una vez Usa una vez El espejo Del aspecto nuevo ¿Vale? Y estudio y avance Usa una llave Y nos van dando cositas Para el... Para ir canjeando Esta llave dorada Es muy... Muy cotizada Muy cotizada ¿Eh? Luego lo haré Que en principio Habliré directo Luego por la tarde Lo sé Que tengo llaves sin usar Muchas gracias Luego tenemos ya El clan Tenemos aquí Sortilegios daca No me cabía dacalo Así que Si le doy aquí a recoger Pues tengo gente Mister Victorios Me ha dicho antes Que me ha confirmado Por... Por Discord Su nombre Que está aquí Bienvenido He mandado Apple Ailin Eh... Sortilegios daca Se llama El clan He mandado Apple Ailin Esto No sé qué Ailin Ailin Aquí Acepta también No se la quiso Avatar Aceptada Lo que todavía No me queda Claro Es... Cómo llegar a la sala O sea Quiero llegar a la sala Nuestra Del clan Y... Todavía no me ha quedado Muy clara ¿Vale? Porque aquí están las clases ¿Vale? La sala común De Slytherin La sala común De Hufflepuff Puerdas del castillo De torre principal Aula Gran comedor Aula de transformaciones Aula de defensa La biblioteca Que tampoco me deja ir O no me dejaba ir ¿Vale? Sigue sin dejarme ir Pasillos Gryffindor Despacho de la directora Tampoco me deja ir Avanza en la historia Para desbloquearlo Y la aula de adivinación ¿Por qué no me deja ir? Pues no lo sé La verdad Voy a ir A la habitación Donde ya estoy con Piñica y Babilonia Que he desañadido Del canal de Discord Aquí Que están muy activos En el canal Me queda todavía un hueco Que todavía no sé Qué voy a hacer con él Poco a poco Pero Aquí no consigo Encontrar Lo que es el Nuestro gremio O sea No lo consigo Llamarme loco Tengo que Investigar un poquito Más Para averiguar Para averiguar Dónde está ¿Vale? Aquí tenemos La info El espejo Para poder Cambiarnos de ropa Si queremos ¿Vale? Yo he seleccionado Esta al principio Esta me la han dado Puedo confirmar Y así ya me hago Una de las diarias Luego info Con nuestro nombre Nuestro ID Nuestro avatar Que luego iremos Desbloqueando más Marco Chat Los títulos ¿Vale? Club social Si le doy aquí Puedo ir Miembros ¿Vale? Pero No se puede mostrar La información De una persona De otro servidor No sé por qué Me dice eso Pero bueno Porque se supone que Todos están En el En nuestro servidor Pero quería ir A modificar esto Tampoco Tampoco me deja No sé si es que yo No sé llegar O que Pero bueno De momento somos 7 de 50 Jugadores activos Discípulos de duelo Y nada Voy a dejar Por aquí el vídeo Simplemente Informaros De que sí Ya está disponible Hay algunas cosas Que creo que No están operativas No sé si es por El lanzamiento O porque Yo voy a un poquito Más atrasado En la historia Y necesito acabar El tutorial Así que nada Otra vez Dejar un like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau